Ella tiene fe que la van a contratar Porque tiene la experiencia Soy semiprofesional en carnicería Y tengo nivel de inglés intermedio Así que creo que tengo bastante oportunidad para quedar Porque mi experiencia es de 5 años Y no es la única que sabe de carnicería Y quiere trabajar en Canadá ¿Qué puedes hacer? Yo estoy en una planta de carnes Y por el momento ahorita estoy todavía ahí Pero tengo todos los conocimientos de los cortes Esta es la primera convocatoria en el marco de la migración laboral Que impulsa el gobierno Primero las hojas de vida Luego los contactos Una vez se verifica Nosotros hacemos nuestro registro en línea Posteriormente al registro en línea Se hace una entrevista de preselección En esa entrevista de preselección Se piden información específica De acuerdo a la edad Que son parte de los criterios que se establece El ministro de trabajo les dijo que Hay que tener paciencia No se queden dando la información Que bueno Yo sé hacer cortes de carne Pero yo no sé inglés por ejemplo O al contrario Yo sé inglés Pero no sé hacer cortes de carne Ah pero yo soy carpintero Yo soy evanista Yo soy albañil Yo soy electricista Etcétera Cualquier otra especialidad que ustedes manejen Déjenla acá Para que cuando salga una solicitud En base a otro perfil Que no sea esto También son seleccionados Dios quiera que la mayoría de ustedes Califique Mientras tanto Ya se preparan los procesos De migración laboral para Italia Que ya es una realidad Y España Que está en la última fase de legalización Ricardo González Telenoticias 21 Telenoticias 21 Telenoticias 21 Telenoticias 21 Telenoticias 21